Buenas noches y bienvenidos al Warthrought del Spiderman Y bueno, una gran putada que no venga doblado al castellano Solo viene traducido, así que de todas maneras me voy a callar mientras sale la historia Y bueno, ahora vuelvo Empecemos Dios Oh, qué guapa Qué ojitos, como los míos Me recuerda un poco al principio del Deus Ex Y bueno, tras luchar y luchar para conseguir el juego, al final lo he conseguido Me ha costado un huevo conseguirlo Para que al final solo sea unas pocas horas antes del lanzamiento oficial, pero bueno, da igual Lo bueno es que he recuperado el dinero que he perdido Yo ya he perdido 50 euros, luego me los han devuelto, luego no sé qué, luego los cuantos Vale Muy agachado no va No sé, aún he leído los análisis del juego Ha cogido bastantes ápices del Arkham City Pero que puede llegar a ser algo repetitivo Yo la verdad Pienso que sí, puede llegar a ser repetitivo Pero si está comentado por alguien, yo creo que no, yo creo que puede ser mil veces mejor Y es lo que vamos a ver Madre mía Esto es Rinos, en una mediodía ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, doctor Smeid ¿Qué? Te chicos están en gran problema ¿Qué están haciendo? No está bien, no está bien ¿Qué te hacen? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Sabes que no te deberías estar aquí después de unas horas? Especialmente con un invitado Normal que has oído hablar de mí Se han sacado películas, cómics, de todo No, 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 no Flora y Fauna Bueno, el principio es lento, eh O sea, no se alarme Que lo he estado viendo en canales y tal El principio es algo lento Pero ahora mismo se pondrá la acción Bueno, a lo mejor Se interese el pasando el vídeo y tal Para quien no esté interesado en la historia Ya la conozca, porque claro La historia, pues La conoce todo el mundo, ¿no? Un mundo que se ha gestionado a los cómics y tal Y además esta parte creo que no se puede pasar Dios mío, qué bicho ¿Hay una cura? No No sé por qué, seguro que esa cosa va a ser enemigo, tío Más adelante por lo menos Él tiene puta pinta Yo, no Dios mío, Dios mío ¿Que es eso? ¿Una iguana? Esto tiene que ser el estrangeiro de office que nunca he estado en. No te preocupes, Parker. Nuestro siguiente stop es el nanobotón. ¿Puedes verlo? Eh, perdón, Dr. Smythe. Necesito algo especial. No tengo tiempo en esto. Gwyn, quizás es una buena cosa que estás aquí. Puedes lidiar con algunos de estos biurocráticos... ...es un poco más rápido. Vete con él y nos acercas cuando estés listo. No me acuerdo. Creo que voy a escoger ella. No me acuerdo. Yo entiendo. El espíritu está entramado por la belleza que yo creo. Me voy al labo cuando estáis. Y no se hagas. ¿Es un orden, Mrs. Stacy? Claro, Dr. Smythe. Vamos, Pete. Bien conocido, doctor. En la vez, Parker. ¿Es eso? No te has de ser confiado. Eso es un poco más lejos, ¿verdad? Es una terrible legación, pero el Dr. Smythe dice que estamos colocando en el pasado. Yo creo en él. ¿Qué? ¿Qué hiciste con él? Yo, yo no hice nada. Peter, creo que se sienta tu sangre. Es una luz. Es claramente reaccionado a la sangre. ¡Oh, Dios mío! ¡Está rompiendo el cuchillo! ¡Oh, Dios mío! ¡Está rompiendo el cuchillo! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Dos escorpionados grandes! ¡Ahora! ¡Pues el Espíritu! ¡Buenas! ¡Estoy activando mi seguridad! ¡¡Más! ¡Gracias! ¡Sis la музыca! ¡Vamos, tenemos que cerrar esta área! ¡No te voy a dejar! ¡El Dr. Connor empezó esto y quiero terminarlo en mis turnos! ¡Vuja! ¡Vuja! ¡¡No te puede! No, 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 Gwynn, miradme, Gwynn! Bien, bueno, ya estás infectada y vas a morir. Usa el impulso con Red para detener brevemente el tiempo y desplazarte con rapidez. Aún blanco se suicida. Ok. Bien, qué facilidad es que estoy bien. ¿Dónde lo hablo? ¿Dónde lo hablo? Vamos a dejarlo por allí. Por allí. ¿De acuerdo? Chau, que te salgadilo. ¿De acuerdo? Chau, no. No me acuerdo. No, no. No, no. ¿Que pasa? No, no, no. No, no, no. What if esas cosas fuera de Oscar? No quiero pensar en lo que es ahora Hay más robóticos, mirad No quiero preparar para llegar rápidamente al pancón que me gusta en contra La puerta ha sido cerrada, tenemos que encontrar otro camino Bien, es un sistema de seguridad de oscorp Quarantina está en el otro lado, siga aquí, Gwen Voy a volver a encontrar Oh, buenísimo No se raro Vale Vamos Que no, que no entra, tío Se ve que toco los láseres, ¿o qué? O por aquí no hay Ah, cojones, que es por ahí Puto Sancho Sube, hijo de puta Vamos 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 Puto de araña, tío Eso sucede por cualquier puto sitio, tío Mira Que asco Que asco da Vámonos Oh Dios, que combo más guapo Espera que se me ha puesto a echar la pantalla Que el ordenador no lo da Ah, joder Voy a echar un poquito más Pongo que a unos 20 minutos A unos 20 minutos voy a la bajar Ok Gwen, me llevo a la seguridad Gracias Pete ¿Dónde cojones supone que es? ¿Por aquí? I need to get the others before this really gets out of hand Pete, I think we both know that this is already out of hand Doctor Smythe will have some answers, find him I'll try, but Gwen, I have to ask What's going to happen To you? I don't know But it's not going to be good I'm infected Pete, we all are You remember what happened to Connors This only leads to one thing But what about the antidote? If it worked before Connors was exposed to an antidote You couldn't even call it a virus back then It's evolved Immutated There's no antidote to cure this What if I stop all the cross species? There's no question they should be stopped But even if they are There's still a risk that the virus will spread Gwen, stay calm I'm not going to let anything happen to you, okay? We'll figure it out I'll find Doctor Smythe and the others Hopefully, it's not too late Wait, Peter Take the Oz phone on the table The what? It's the name of the OzCorp phone It's still a prototype, but At least I'll be able to call you Okay I'll get back as soon as I can I'll turn on the mobile Let's see Aumenta el número de ataques detrás, antes de que el mío se recupera en un 30% No se puede adquirir Lanza ataques contundentes, realiza movimientos característicos, tras conseguir una racha de combo de 10 Rebote con red Inicia un golpe con red de R1 contra el enemigo de Alejandro y pulsa triángulo antes de llegar a él para rebotar hacia atrás Oh, ya no tengo, no sé, tengo de estos tipos de puntos Hay dos, de estos y de estos Mente la resistencia de las redes para inmoderir a los enemigos, el duelo de tiempo Solo puedo adquirir hijas Mente la cadencia de disparo de las redes, no lo entro en pulsa Bueno, no voy a guardar esos puntos Que va a ser lo mejor ¿Smythe hizo eso? Sí, traí a él y a los otros científicos a la cuarentena Pero todos están infectados ¿Y las especies de cruz? ¿Están ellos? Yo intenté detenerlos, pero... ¿Están ellos? ¿No? ¿Te llamaste a mí? ¿Vizzer? ¿Por qué estas criaturas ser algo diferente? Ah, no tienes idea Empecemos Bueno, tienes de todo a 195 Gran ciudad Amigos Oscar Y Spidey, Spidey Coño ¿Qué es eso? Voy a entender el móvil Dale, piste dentro del tono guapo Wow La misma criatura reptil Vámonos señorita Señorita Wow 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 Ni más ni menos que vos No 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 ¡Suscríbete! No, toma por saco. No, toma por saco. No, toma por saco. ¡No, toma por saco! Ahí lo tenemos. Un talón de alquiles. Los robo choco Dios Toma por culo los dos Wow ¡Hm! Tío, anda que no me ha dado, ¿eh? ¡Qué puta chunguez! A ver... Defusing... Any last words before I put you in the scrapyard? Here it comes... Your mouth... Wider... Nice... Nice... It's going out to be... Hmm... It's going out to be... 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 I can't... You've got to be... It's going out to be... It's going out to be... Hay un rat, ¿no? Y esa rima. Y yo creo que eso va a ser incontagioso. Vete, no es la nueva especie de especies que me arruinan tanto como el virus muerto que ha resultado como un efecto side-efecto. Y tú dices que ha infectado muchos de mis compañeros. Y Gwen. Y nuestra única esperanza es ¿qué? Alastair Smythe y su bandas de robóticos. Que destruyan la ciudad peor que el virus nunca esperaba. No, 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 no. No me prometen. No importa lo que se hace. Cuando todo se termina, me debes volver aquí. Ahora, voy antes de que mi medicación se deshace y me vea lo malo esta situación realmente. Lo mal entendido. Bueno, aquí lo vamos a dejar, chavales. Y supongo que nos veremos en el próximo capítulo del juego. Hasta la próxima, chao. Aquí estábamos en el próximo capítulo del comandante. Gracias.